Todo empieza cuando Diosito mata a Antiveros, un guardia del penal que lo estaba recontravolaceando. Mario necesita desaparecer el cuerpo y acá conocemos a James, el colombiano. Eh, tranquilo hermano, no me importa porque me vienes de papayita. Así me agradece que no lo confunda con un veneno con mi hijo. Chamullan, arreglan un precio, se llevan el cuerpo a la carnicería y lo hacen empanada. Qué delicia tiene sabor a la yuta. Él ahora forma parte de la banda de los Borges, se lleva bien con todos, menos con su hermanita. Así, hermano. ¿Estamos? Gil Chupopito este vive acá como un príncipe, en una cama, televisor. ¿A quién le dijiste príncipe? Se pelean. Ah, está con orrea lo que quiere es cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Y no te doy el brazo? ¿Eh? Papi, los colombianos morimos de pie con orrea. Me voy a caer en la concha, hermano. Se lo va a matar, con orrea. ¿Está bien, baño? ¡Suélteme, baño! ¡Aca, suélteme que me voy! Junto con los Borges, matan al Cabecilla y ahora ellos mandan en todo el penal, amigándose así con Diosito. Colombia. Salud. Con esto ya somos parceros. Al comer más muy visajoso y rabón. ¿Qué dijo? Qué visajoso. Con el tiempo, Colombia le presenta a su primo, Malcom. Un narco medio pesutti. Ya me lo dijo que sea un narco de los potas. Bien visajoso. ¿No? 50 pesitos de la cerveza. El que no tiene me entrega la colita y le doy el cajón, ¿eh? Con quien más tarde tendrían problemas por plata, por droga y un par de gilasmas. Si Borges le dice que le va a cumplir, que le va a cumplir. Calle ese primo que con usted no estoy hablando. Pero a Borges se le ocurre una idea y zafan. Las tetas están, las tetas de las mujeres están adentro. ¡Venga, dame un besito, marica! Tiempo más tarde, los Borges descuestran a una pibita y James medio que se enamora. Es que yo no soy ningún degenerado. Tranquila. Tranquila. Yo también me estoy naciendo. ¿De dónde sos? El país de las maravillas. ¿Eso es el Chapo Bumán? El Chapulín Colorado. Su papá era una especie de socio de mi jefe. Estaba arreglado. Se hace el hueón con un par de causas y nos dejaba camellar. ¿Quién, John? Ah, la pillé. Me estaba haciendo trampa, ¿ah? Para ganarme. ¿Vos sabés que si algo sale mal, te vas a encargar vos de meterle el cuentazo en el medio de los ojos? Prométeme que me vas a cuidar. No nos vamos a ver más, ¿no? ¿Dónde me llevan? Confía en vos. Sé que me vas a cuidar. Te lo prometiste. Pero el padre de la piba la rescata y chao romance. No se vuelve nadie. Ya no soy un pendejo, Antín. Hay muertes inexplicables. Fugados, entre comillas. Heridos. ¿De dónde vienen todos esos quilombos? Antín. No me pongas en la vereda de enfrente. Porque un día vos y yo vamos a terminar las peñas. Cuando quieras. Pongo día que soy y hora. ¡Concha de tomás de gorri! ¡Futa! ¿Te vinieron a salvar tus nenes? Fuera. Fuera con el solete, vamos. Un poco de gimnasia. ¿Qué miras? ¿Qué miras a la concha de tu madre? ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Hijo, porque costaron un huevo. ¿Cuánto tardás? Colombia. Colombia. ¡Colombia! ¡Sucio! ¿Qué haces ahí? Cuénteme qué me haces ahí. ¡Che! ¡Che! Para ser bardos se van a la noche y se cagan las trompadas ahí, ¿eh? ¡Eh! La llamo por el nombre. ¡Ah! Guarda que se enamoró de la pendeja, ¿eh? Yo no sé, yo nunca he tenido una verga en la boca. No sé si usted puede decir lo mismo, Barney. Trascendió, ¿eh? Yo no dije nada, Barney. Tengo tu palabra, ¿no? Sí. Maritón. Yo animo a embarazar. ¡Shh! ¿Y de estopa? Porrate ese escarbadiente negro que ya comí pirobo. ¡Tómatela, pueblo jovado! ¡Tómatela, puto! ¡Dale! ¡Tómatela, gato! ¡Tómatela, tómatela! ¿Está bien, Mocho? ¿Eh? ¿Quién es el montón, Moché? La cana, la pesada. La chuta, la gorra, los bigotes, lo pitufo. ¡Ay, marica, cómo le gusta meter, Peri! ¡Pare, pues, de darse virulazos, weón! ¡A Colombia, cerra el orto! Esperen, che, no me dijeron que veníamos para esto. ¡Mario Dios! ¡Es Dios, Mario Dios! ¡Es Dios! Bondi tras Bondi se lo terminan llevando a un penal de máxima seguridad. Puente Viejo. El barba tiene para mí un ángel de la guarda que nació en Colombia. Y a mí Oh, 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 no Puedo creer que hasta tanto tu amor Puede ser que no pueda crezando en voz, siempre que empiezo corta mi respiración y no puedo entenderte, escribí más de una canción. Y ahora quiero olvidarte desde en tanto. Y ahora quiero no pensarte y por eso canto, canto tantas canciones pa' ti. Baby, hace tiempo me perdí En un desierto yo me morí Porque tú eras agua para mí No puedo seguir así Cuánto tiempo que perdí Siempre te quise pa' mí Pa' mí No, yo pensé que tú eras para mí Y yo era pa' vos El tiempo como se fue bajando como la...